El jefe del patriarcado Nuestra posición es que se cumplan las sentencias del Vaticano Desde Aragón no estamos pidiendo nada raro, estamos pidiendo que se cumplan unas sentencias del Vaticano Y en esa línea apoyamos a la diócesis aragonesa en su reclamación para que se ejecuten esas decisiones En cualquier caso, quiero manifestar con rotundidad Me interesa mucho esta afirmación Este conflicto de los bienes en ningún caso debería entorpecer las buenas relaciones que hemos tenido Que tenemos y que quieren tener todos y cada uno de nuestros pueblos a un lado o a otro de la frontera Y confío en que sea así, porque nuestra historia y nuestro patrimonio común Deben ser para nosotros una oportunidad de hacer realidad nuestros proyectos Y de mirar de forma conjunta al futuro